Kilmesbock Kilmesbock podría definirse como una cerveza intensa. Pero si fuera una persona, así sería alguien fuerte y clásico. Podríamos afirmar que sería envidiablemente rudo. Sabría ser intenso, como pocos, y a la vez muy persistente. ¿Saben qué? Resultaría lúdicamente atractivo. Alguien absolutamente masculino. ¡Claro que sí! Kilmesbock, una de las personalidades de la familia Kilmes.